¡Suscríbete al canal! A ver, dentro de las cifras a mí me llamaba la atención una comparación que hacen ustedes. Uno de cada tres. Y la cosa ha ido empeorando porque antes eran muchos menos los conductores que adeudaban en estas instancias, ¿no? Nosotros empezamos a hacer este estudio hace tres años. El servicio lo tenemos hace cinco. Y empezamos a sacar estadísticas sobre 10.000 autos. Está normalizada. Es decir, estamos siempre comparando la misma cantidad y el mismo perfil de auto. Y dentro de esa estadística originalmente nos apareció que era uno de cada nueve vehículos tenían algún problema con TAG. Hoy día vamos en uno de cada tres. Pasamos por uno cada cinco, uno cada siete. Y ha ido evolucionando y creciendo. Y la explicación de eso es bastante sencilla. Si tú tienes un parque automotriz que crece de 300.000 vehículos al año, pensemos que en Santiago es un 60% de eso, y tienes una cantidad de pasadas por las autopistas, cantidad de circulación de vehículos que también aumenta, y un porcentaje incobrable que es más o menos un 2 o un 3% o de deudores de infractores, tiene una matemática bastante sencilla para decir que esto va en aumento. Y además porque en estos promedios también nosotros nos encontramos con situaciones increíbles. Tenemos un ranking y ese ranking de los 14 vehículos más infractores lo lidera un auto de 4 millones de pesos, un Peugeot 307 del año 2004 que tiene 104 millones de pesos en multas. Son más o menos 1.800 pasadas infraccionales. O sea, son cerca de treinta y tantas veces el valor del auto. Pero fácil. Casi 40 veces el valor del auto. Estamos hablando de una persona que probablemente compró este vehículo, en realidad está comprado además a nombre de un leasing, así que celebró un contrato de leasing con el banco, le pasaron el vehículo, no le puso TAG nunca y simplemente circuló libremente por las autopistas. Confiado en que no lo van a sorprender, no lo van a detener, porque probablemente a esta altura, por supuesto, que lleva varios años sin permiso de circulación. Ahí solamente como para tener la idea de si este es un caso súper aislado o no. No. ¿El segundo y tercero en la lista están muy distantes en los montos? El segundo son 72 millones, después vienen 40 y nosotros clasificamos sobre 25, tenemos 14. Ahora, nosotros el año pasado hicimos más o menos 50 mil revisiones, nuestro informe lo homologamos a 10 mil para que siempre estemos conversando de los mismos datos, pero no es algo extraordinario. La frecuencia, la moda, en general está en los cambios de propietario, donde las personas no son eficientes o eficaces en hacer el cambio del TAG junto con la transferencia y con el trámite, y el auto tú le encuentras una o dos multas, pero es lo normal. Pero te topas con situaciones en las cuales hay deudores recalcitrantes, digamos, similar al Transantiago, o sea, gente que sencillamente está fuera del sistema, y el peligro de eso es que tú compres un vehículo de esos, en los cuales además pueden ser de dos o tres propietarios anteriores, y si fuera ese el caso, te puedes comprar una deuda gigantesca o un problema. Existen mecanismos para poder limpiar, entre comillas, dar de baja esas multas cuando tú compraste de buena fe, pero el problema se puede producir, por ejemplo, en este caso de los 104 millones, en que de los 38 juzgados de policía local que pueden incursar multas asociadas a autopistas, este señor tendría que visitar 33 de ellos, o sea, hay solo 5 en los cuales no circuló, en todo el resto. Lo que significa que tendrías que tú recorrer un 120, 160 kilómetros, si es que fueras lineal y fueras eficiente, consultando y tratando de solicitar la eximisión de esos tribunales. Si quisiera yo comprar ese auto. Si fueras suficientemente... O sea, evidentemente, hoy día mismo lo dejarán anotado para no cometer el error. Pero son tantos autos los que están circulando, que en todos los casos no los podríamos conocer así como así. Ustedes en Autenticar trabajan en ese tipo de situaciones. Exacto. Y te agradecería si nos dieras consejos. ¿En qué se tiene que fijar una persona que está pensando en comprar un auto usado? Porque de pronto va con un asesor en lo que es mecánica, pero se olvida de trámites que son relevantes. Y nosotros lo que nos estamos tratando de transformar, y nosotros trabajamos con las automotoras, con los bancos, con compañías de seguro, y nuestro objetivo ahora es que también las personas naturales, y para eso desarrollamos la página web Autenticar, que es un portal, digamos, de compra de informes online, sea parte de su proceso de decisión. O sea, toda la gente sabe que tiene que ir a la notaría en algún minuto. Entonces el objetivo es que una vez que haga la elección, oye, tengo un auto blanco del 2008 con tantos kilómetros, están todos en la misma condición mecánica, de pintura, de buen estado. Entonces que parte de su momento de decisión sea finalmente el determinar cuál es la situación legal. Nosotros verificamos propietarios, prendas, encargos por robo, que el auto no haya estado registrado como taxi o como transporte escolar, que tenga o no tenga multas empadronadas tradicionales. Y estamos viendo ahí la página, para quienes están viéndonos hoy día, fácil de navegar también para poder obtener esos datos. Sí, 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 multas de TAG específicamente, que es uno de los grandes temas. Y además incorporamos un parámetro mecánico, que son las revisiones técnicas, el historial de revisiones técnicas de un vehículo desde el año 2005 hasta el año 2010. Y de hecho ahí están mostrando en este momento una consulta gratuita que nosotros tenemos en la página para verificar si hay rechazos en las revisiones técnicas. Porque tú podrías, entre comillas, estar comprando un auto que hoy día está en una situación aparentemente buena, pero tiene seis rechazos en el tema de los gases. Significa que probablemente el catalítico está en mal estado. Entonces lo que nosotros estamos tratando en el fondo es tener un informe comercial de la patente, lo más completo posible, de modo que la contingencia que generó, que tú generaste, o peor aún, que la generó un propietario anterior, que no eres tú, no se traspase de un propietario a otro. Y además, en esa medida también, evitar el efecto pernicioso que produce el fresco, digamos, la persona que nunca ha pagado el tema del tag, y que empieza esta multa a acumularse, se engrosa el registro de multas y viene el problema de renovación del permiso. Yo tengo la duda sobre, ¿quién es el responsable finalmente si compras un auto que tiene tremenda deuda? Lo que pasa es que... ¿Es tan fácil como decir, perdón, pero yo lo compré así y yo no fui el responsable de alcanzar ese monto de deuda? No, porque precisamente se corre el peligro del fraude. O sea, este señor de los 104 millones, si fuera tan automático este tema, sencillamente agarra el auto, se lo vende a su hermano, no pagó nunca el tag y terminamos con las autopistas transformadas en el Transantiago, con 40% de incobrables. O sea, si es que con todos estos mecanismos de deudas, de multas, de penalidades asociadas al infractor, igual el sistema tiene un 2 o un 3% de incobrables, si tú le sacas esto ya tenemos otro equivalente de transporte. Manuel, ¿me prestás estos papeles que tenés hoy? Me gustaría que nos comentaras algunas cosas. Tenemos algunas gráficas para poder compartir, y entre otras voy a estar mostrando yo acá también en el estudio. Por ejemplo, ¿por qué se demoran en aparecer las multas tag? Lo que pasa es que intervienen más o menos 6 actores distintos. La autopista, después de la autopista la inspección fiscal, ahí está bastante bien explicado. Una vez que ocurre la pasada infractora, el automovilista tiene 20 días para comprar el pase de habilitación tardía. Si lo compra, no pasó nada, le pagó la deuda a la autopista y no hay infracción de tránsito. A partir del día 21, se configura una infracción de tránsito que tiene vida independiente de la cobranza civil, y ese es el error que normalmente la gente desconoce. La gente dice, pero si a mí la autopista me mandó una carta, me cobró y yo le pagué. El problema es que a partir de ese día 21, la infracción de tránsito ya está configurada y va a tener la vida que está descrita en este cuadro. Que es básicamente, de la autopista pasa a la inspección fiscal, es decir, al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas lo remite a las direcciones de administración y finanzas de las municipalidades que tratan de hacer un porcentaje de la cobranza. De ahí va a los juzgados de policía local. Son 21 comunas que tienen algún pedacito de autopista urbana en su territorio, pero después ya estamos hablando de 38 juzgados de policía local porque hay comunas que tienen más de un juzgado. Desde ahí, lo que logran cobrar los juzgados es exitoso. Lo que no logran cobrar va a la tesorería municipal, de la tesorería municipal al registro civil y el registro civil lo carga dentro del registro nacional de multas empadronadas no pagadas y solamente lo que se carga hasta el 30 de noviembre de cada año impide renovar el permiso de circulación de marzo siguiente. Lo que no alcanza a cargarse hasta el 30 de noviembre va a molestar el marzo subsiguiente. Nosotros en este cuadro completo hemos contabilizado hasta cuatro años de desfase. Claro, aquí a mitad de camino dice día 270 a dos años. Me imagino que el consejo es estar siempre pendiente y aprovechar estas herramientas para que después a uno no le pasen gato por libre ni tener que lamentar cosas excesivas. Y sobre todo porque nosotros partimos diagnosticando y hoy día estamos limpiando. O sea, son tantas las multas que estamos detectando para las automotoras o para personas naturales que nos han ido solicitando, por favor, encárguense ustedes de hacer la limpieza de las multas de este auto, de este camión, de este bus, para que pueda volver a circular, pueda volver a tener permiso de circulación. Y literalmente se llama la peregrinación. Porque nosotros tenemos un equipo, tenemos un equipo que ya vamos en 10 personas, que son procuradores, abogados, etcétera, que van a todos los juzgados de policía local porque esto es individual. Y además porque no todos los juzgados opinan de la misma manera. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Encantado.